Pensaste en nosotros, Dios, siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo, poder y Rey, sobre toda la humanidad y Rey. Sobre todo, lo creado por tu hermano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, Rey y Nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir. Como una flor que alguien pisoteó y sobre todo, pensaste en mí por amor. Sobre todo, poder y Rey, sobre toda la humanidad y Rey. Sobre todo, lo creado por tu hermano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Pensaste en mí por amor, fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien piso a un tronco y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó y sobre todo pensaste en mí por amor. Y sobre todo pensaste en mí por amor.